Es un depredador que podría llegar a amenazar a las tellinas del Mediterráneo. Investigadores del campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València han analizado un ejemplar del cangrejo jaiba azul. Pescadores de la Safor lo encontraron en la costa y lo llevaron a la universidad. Es un cangrejo exótico de grandes dimensiones que procede del Atlántico Occidental, pero que se está expandiendo por el Mediterráneo y puede suponer una amenaza para las especies autóctonas. Su ciclo vital es corto, alrededor de tres años, pero crece hasta alcanzar los 20 centímetros y es un voraz depredador. Es una especie claramente más competitiva que las nativas que tenemos. Y por lo tanto, si no tiene depredadores y puede soportar las condiciones ambientales más extremas, la única posibilidad de controlar las nuevas poblaciones es a través de la pesca. La jaiba azul es comestible. En América del Norte y Brasil tiene una gran aceptación en el mercado y tiene representación en las capturas pesqueras. En Italia y Grecia ya se comercializa y su consumo es elevado. Así deberíamos de hacer exactamente lo mismo, es decir, pescar todo lo que se pueda y consumirlo, porque si no, los efectos sobre las poblaciones naturales van a ser mucho más grandes. Para controlar la expansión de estos cangrejos invasores, también es fundamental la vigilancia de las aguas del astre, que el barco echa al mar dependiendo de la carga que transporte. Eso ayudaría a evitar el traspaso de larvas de una zona a otra.